En el municipio de la Florida del departamento de Nariño encontramos producción ovina y caprina en la que el manejo tanto de ovejas como de cabras va ligado a diferentes factores que encaminan un adecuado sistema de mantenimiento es decir desde los primeros días de edad de los animales se evalúan variables importantes como por ejemplo genética y raza, identificación y marcación de hembras y machos, organización sanitaria, reproducción y alimentación es por esto que en esta región para la producción de carne trabajan con diferentes razas ovinas como por ejemplo catadín, santa inés, dorper y charolet de las cuales son utilizados los machos para sacrificio y las hembras son destinadas a incrementar el pie de cría de la finca La raza santa inés pues es una raza creada en el Brasil, es una raza muy resistente a los climas tropicales estamos en un clima de aproximadamente, estamos en una altitud sobre 1300 metros sobre el nivel del mar de alta humedad en tiempo de invierno y muy seca en tiempo de verano eso ha hecho que la raza santa inés muestre muchas bondades en este clima La raza catadín como les digo buscamos darle mayor tamaño a las madres porque al final lo que queremos es hacer cruzamientos con razas terminales Con la capricultura buscan generar mayor producción de leche ya que su consumo es frecuente en el departamento además según expertos este lácteo es similar a la leche materna que dentro de su contenido nutricional encontramos componentes ricos en proteína, vitamina A, calcio, hierro y vitamina C Digamos que la prolificidad en los animales está más o menos, es similar aquí no hay problemas de estaciones, o sea que las montas son por igual en todas las razas los machos entran a lotes que se conforman lotes de monta entre 30 y 35 hembras se pone el macho en las montas solamente en la noche porque es una monta controlada y lo dejamos por 40 días el macho con las hembras para que realice las montas los machos montan grupos interraciales, o sea de varias especies Sin embargo tanto para la producción ovina y caprina se debe tener en cuenta que el establecimiento es primordial para un efectivo desarrollo separar por camas según el estado y la edad de cada uno de los animales es decir, se implementan corrales que son destinados a las madres que están en producción a las hembras recién paridas, a las crías que están lactando y a los demás animales en levante Tratamos de controlar todo eso a través de un sistema que se llama cama profunda que lo tenemos en acerín, pero lo tratamos de biodegradar con EM y utilizamos cal comercial para hacer desinfecciones y lo natural, pues la fumigación de pisos y del medio ambiente a través de productos comerciales La base de la calidad de los productos generados por estos animales es la excelente alimentación en cada uno de sus ciclos Pero es importante precisar que los caprinos prefieren comer alimentos como malezas, hojas y hasta árboles pequeños mientras que los ovinos optan por comer hierbas y pastos Estas razas son capaces de seleccionar las partes más nutritivas de la planta Empezamos en la etapa, primera etapa de las cabritas Pues damos la leche, como les decía, a través de tetero Suministramos heno a voluntad Y un concentrado que es un extruido que es de fácil asimilación Luego pasan a corrales donde se cambia concentrado Se da otro tipo de concentrado ya no precocido Pero a voluntad también, una voluntad medida, digamos así Porque ellas son tan vorazas que se pueden comer lo que ustedes sirven No olvide que las hembras que están en preparto deben tener un mayor consumo de proteína y energía Debido a que los fetos obtienen el 70% de su peso en los últimos 45 días de la gestación Es por esto que le deben controlar la alimentación para cuidar el único parto que tienen al año